soy caldo con leche de vaca hola chicos yo soy Hans yo soy Lua y hoy vamos a hacer un parmesano todo sencillo muy muy fácil así que probablemente este día será corto pero es lo que hay es un parmesano que va súper bien para poner encima bueno para sustituir el queso rallado obviamente que utilizabas antes exactamente para lo que tú quieras cuando tenés queso rallado para pasta para arroz para oreo no sé para lo que usas el queso rallado bueno esto está genial para sustituirlo es una buena opción vegana bueno los ingredientes son 200 gramos de pipas peladas de semillas de girasol 4 cucharadas de levadura de levadura nutricional o levadura de cerveza bueno es que he visto que hay gente que dice que no es lo mismo y hay gente que dice que no es lo mismo pero si buscas en google wikipedia te da la definición de que son exactamente lo mismo así que no sé dos cucharadas de cúrcuma dos cucharadas de comino molido sal y pimiento a gusto así que bueno lo que sí van a necesitar a bueno la procesadora de alimentos es tan sencillo como poner las pipas si no se caen por favor gracias en el procesador la gente recomienda que se pongan semillas crudas es decir sin tostar pero bueno yo las he puesto tostadas no pasa nada si nosotros compramos las tostadas pero bueno vale una vez están puestas hay que molerlas un poquito no hay que molerlas del todo porque si no empieza a soltar el aceite que tiene entonces hay que molerlas solo un poquito y como sabes cuánto es un poquito bueno que estén molidas que estén un poco hechas fuego bueno se ve todavía hay pedacitos eh si si no pasa nada si si es para mostrar se ve que que estén un poco ya molidos si entonces todavía hay pedacitos como pueden ver entonces ahora voy a ponerle 4 andecitas que esto es lo que le va a dar más que nada mucho al queso de levadura nutricional nos confundimos y pensábamos que teníamos comino en polvo tenemos nada más de este así que bueno le vamos a echar un poquitito menos en caso de que no se triture bien pero si tienen molino si tienen si tienen comino molido sigan la receta que le dejamos nosotros vamos a ponerle un poquitito menos nosotros por la duda pero no no sal que he echado una cucharada que bueno esto es esto es al gusto y pimienta bueno una vez está todo puesto lo ponemos un poco más vale buah tuti que bien huele esto chaval si no esto ya es al gusto si te gusta más molido bueno puedes moler más o si te gusta bueno con las pipas más enteras si lo puedes moler menos hazte es un salame que lo acaba de probar fuera de cámara y se puso así contra la pared dijo no dije que pasó que está muy rico y porque no lo tendrá que haber hecho frente a la cámara para que la reacción sea sincera dame a mi dame a mi te voy a mostrar como se hace así no boludo resarpa jaja que bueno está buenísimo está muy bueno está un poquito salado escúchame esto boludo buah está tremendo está buenísimo boludo lo hicimos en dos minutos literal que lo hemos hecho en dos minutos dos minutos el tutorial más corto ever chicos pero el mejor parmesano de la vida increíble vamos a ponerlo a un tarrito y lo tenemos mejor mira el tremendo plato que hicimos de parmesano vegano por menos de un euro a ver tenemos ya los ingredientes como la levadura tenemos la cúrcuma todo eso solo tuvimos que comprar las pipas pero tremendo toda la cantidad que haces por tan poca plata y tan rápido tan rápido tan rápido tan fácil de hacer dios es que quiero probar un poco más está todo rico está muy bueno hicimos un poco de trampa porque nosotros ayer compramos una cosa que se llama aromatizante de queso que lo tengo aquí es aroma alimentario de queso que nos salió un euro con cincuenta o sea no salió nada nada es un aromatizante artificial que te da como el más olor y más olor y le pusimos tres gotitas para mí sinceramente no hizo nada tres gotitas en el olor en el olor solo en el olor creo que son tres gotitas tres gotitas chicos en toda cantidad de de cosas hay que decir que esto es vegano nos lo trajo la chica que a la dietética no a la que vamos es una dietética no sé si es una dietética si vamos a una dietética barra tienda eco vegana que tenemos al nada de casa y nos contó que tenía esto y nos lo trajo y ella es vegana o sea ella lo utiliza entonces será vegana me fío de ella pone que es sin gluten y tal nos ha ido perfecto esto es lo único que le hemos echado diferente que no es necesario no es necesario la receta original la receta original no lo lleva así que pueden hacerlo sin esto perfectamente pues nada chicos esperamos que les haya gustado es un vídeo recorto ya sabemos pero nada teníamos que compartirlo igual es que la receta lo merece porque de verdad que está riquísimo y se lo puedes echar a lo que quieras está muy muy rico así que esperamos que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo chicos bye bye y y y y y y y